Nuestro país es un lugar lleno de joyas turísticas y atractivos inimaginables. Por eso hoy, en Una Hora con Francisco, quisimos traerles una lista de razones para visitar nuestro país. La primera razón sería nuestra gastronomía exquisita, ya que Venezuela dispone de una interesantísima y deliciosa gastronomía. Y es que al estado que vayamos, vamos a conseguir riquísimos manjares que nos alegrarán el alma. Otra razón es el Amazonas, parte importante de la naturaleza venezolana. A esta le sigue el impresionante Pico Bolívar con más de 5.000 metros de altitud, siendo la montaña más alta de Venezuela. Y bueno, desde siempre este pico ha sido considerado el alma del país. Y si les gusta la rumba, otra razón son las festividades locales, ya que son una de las mejores del continente. Fiestas de un colorido inimaginable, donde cabe destacar la Feria de la Chinita, la de la Virgen del Valle y la de la Divina Pastora, entre muchas y muchas más. Y bueno, para finalizar, no podemos dejar fuera sus playas famosas, el precioso puente sobre el lago de Maracaibo, el Salto Ángel, el Relámpago del Catatumbo, los majestuosos médanos de coro, entre muchos atractivos más. ¡Gracias!